Oye, mira que mi suerte es poca, topame con una loca, quiere cambiar de ti ni un sueño, cuando tú sabes que yo no soy tu dueño. Yo no te deje por mala, yo no te deje por loca, yo no te deje por mala, yo no te deje por loca. Hace tiempo que te dije que cambiaras tu actitud, que si tú eras una loca, tú eras más loco. Aguanta, aguanta, aguanta y stop, stop. Yo sé bien que ya no es mala, pero hay algo que me choca, y es que cuando cae la noche, se convierte en una loca. Yo sé bien que ya no es mala, pero hay algo que me choca, y es que cuando cae la noche, se convierte en una loca. Oye muchacha, anda con los tenis en la cartera, hoy eres mini y mañana repartera. No te deje por mala, yo te deje por loca. Pero yo no te deje por mala, yo me deje por loca. No te deje por mala, yo te deje por loca.